¿Cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo andás? Como siempre, trabajando mucho, bien, y ahora con la bivalente. Ahora se comenzó con la Pfizer bivalente el jueves pasado. Bien, ¿y la gente viene? Sí, bien, bien, mucha demanda. ¿Esa cuánto te dura? Cuatro meses, igual que cualquier otra vacuna. O sea, quiero decirte, se aplica los cuatro meses de la última dosis y también cada cuatro meses hay que vacunarse. Hay que renovar. Hay que renovar, es igual. ¿Y cuál es la diferencia con la moderna, por ejemplo? Esta vacuna viene para refuerzo. No viene para primera dosis, no. Viene para segunda y tercer refuerzo. No para primera y segunda, se está aplicando Pfizer común. O sea, que las personas que se han vacunado hace 15 días atrás... Tienen que esperar los cuatro meses o 120 días. Esta vacuna viene, es la Pfizer, pero viene contra la Omicron. Omicron, así, es por eso que es bivalente. Así que, bueno, pero se está vacunando muchísimo. Y el sistema es el mismo. Cuatro meses de haberse aplicado la última dosis. Y cada cuatro meses renovás, digamos. Sí, cada cuatro meses se vienen aplicando las dosis. Bien. Así que la gente viene y viene y hay cantidad. Sí, estamos bien. Y viene para mayores de 12 años. Bien. Mayores de 12 años. ¿Y los más chiquitos? Los más chiquitos tenemos Moderna pediátrica, Pfizer pediátrica y Pfizer para adultos. O sea, que no hay excusa, hay que venir a vacunarse. Hay de todo. Y de las mejores. Exactamente. Bueno, y además también el esquema, como siempre, el esquema de vacunación. El esquema de vacunación, sí, se está trabajando mucho con el esquema de los niños. Y están todas las vacunas. Así que también tenemos la vacuna de fiebre amarilla, que muchísima gente ha venido a vacunarse. En la época estival siempre vienen. Sí, cuando van a Brasil, sobre todo. Sí, el norte. Neumonía también. Sí, sí, de neumonía a todos. Y bueno, antigripal sabemos que llega a fines de marzo, primero días de abril. Pero están todas las vacunas. Bueno, muchas gracias, Nelly. Bueno, gracias a vos. Y a todo el equipo que sigue trabajando a full. Bueno, gracias.